Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Mientras buscaba al cliente con el que me iba a reunir en el restaurante, vi a mi ex esposa Susan. Estaba sentada con un hombre de mediana edad ligeramente pasado de peso. Se notaba que alguna vez estuvo en buena forma, pero la buena comida y el tiempo habían dejado su huella en su físico. Susan estaba sentada justo al lado de él y se notaba que estaba en su salsa. Todo en el tipo gritaba dinero. Mientras estaba parado en el vestíbulo y la miraba, un torrente de recuerdos me invadió. Habían pasado tres años desde nuestro divorcio, pero las emociones resurgieron como si fuera ayer. Así fue como llegué a estar donde estaba hoy, mirando hacia adentro en lugar de estar sentado junto a ella. Sin embargo, como verán, su deseo se hizo realidad. Todos mis problemas comenzaron cuando tuve que viajar a Albany para una reunión con un cliente. Decidí hacerlo durante la noche para no tener que conducir de regreso durante mucho tiempo. A una hora de mi viaje en coche, mi cliente me llamó y me dijo que su parachoques estaba roto, pero él estaba bien. Se disculpó profusamente por la cancelación tardía y le dije que no había problema, podemos reprogramar la reunión. De todos modos, realmente no me sentía preparado para las dos horas adicionales de conducción que me esperaban. Le dije que haría lo mejor que pudiera y que volvería a casa para tener una cena romántica con mi amada esposa. Quería sorprenderla. Una hora y media después, finalmente estaba conduciendo por mi calle. Lo primero que noté fue que había tres coches extraños estacionados en el camino de entrada. Mi esposa solía invitar a sus amigas cuando yo estaba fuera de la ciudad para que la acompañaran, así que para mí no era gran cosa. Aparqué mi coche en la calle. Entré en la casa pensando que todo estaba bien. Lo primero que noté que estaba mal fue la ropa de cuatro juegos esparcida por el suelo de mi sala de estar. Me detuve cuando escuché la exclamación de mi esposa. No era un grito de auxilio, tenía un tono diferente, uno que reconocía demasiado bien. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que mi esposa estaba en un encuentro íntimo con otra persona. Mi mundo se derrumbó. Aunque vacilante, supe que tenía que enfrentar la situación arriba. Mientras subía la escalera, mi esposa emitió un sonido primario. Espiando con cautela alrededor de la puerta del dormitorio, presencié a tres hombres desconocidos. Dos eran extraños, pero el tercero era su jefe del trabajo, Jeff Davis, y estaban involucrados en un acto íntimo con mi esposa. Siempre había sentido antipatía por Jeff, y ahora entendía por qué. Sue, eres una compañera fantástica, y aprecio tu participación. Por cierto, gracias por ayudarme con dos de mis clientes valiosos. Parecen admirar tu presencia tanto como tú disfrutas proporcionándola, le halagó Jeff. Este bribón estaba explotando a mi esposa por sus conexiones profesionales. Los tres procedieron a tratar a mi esposa como un mero objeto de placer. Le dieron todo lo que tenían y la llamaron todo tipo de nombres despectivos. Ella parecía volverse aún más salvaje con este tratamiento, y ellos la tenían aún más. Nunca la había visto comportarse así en los diez años que llevamos casados. Aunque sentí que la elección de palabras de Jeff era el nombre más apropiado para ella, me retiré en silencio. Pero estaban tan ocupados que ni siquiera me notaron. Calladamente bajé las escaleras y entré en mi oficina. Encontré mi cámara de vídeo digital, y aún tenía algo de batería. Había una vieja cinta de vacaciones en ella y algo de espacio libre. No quería hacer una película, solo documentar las acciones de mi esposa para mi abogado. Calladamente regresé a la puerta de mi dormitorio y comencé a grabar el video. Obtuve buenos planos del rostro de mi esposa, así como de todos los demás. Solo grabé cinco o diez minutos de vídeo porque era todo lo que podía soportar. Ahora, algunos hombres pueden encontrar esto sexy y excitante, pero no yo. Toda esta escena me entristeció. Me quedé sin fuerzas y me sentí traicionado. Ver a mi esposa convertirse en un juguete para otros hombres era casi insoportable para mí. Bajé las escaleras para calmarme y pensar con sobriedad. Entré en mi oficina y saqué mi pistola del seguro, quitando el seguro. No soy una persona violenta, pero estaba de humor para disparar unas cuantas balas y comenzaban a comportarse estúpidamente. Luego fui a la sala de estar y tomé todas las llaves de los autos y las carteras de los pantalones que los hombres habían dejado en el suelo de mi sala de estar. Salí afuera y desinflé todos sus neumáticos, incluido el coche de Sue. Cuando regresé adentro, tenía una sonrisa en mi rostro que haría envidiar al Grinch. Comencé a formular un gran plan, y sabía que funcionaría si Sue llevaba su teléfono celular. Lo noté en la mesita de noche en el dormitorio mientras grababa un video. Preparé mi cámara, fui detrás de las escaleras y marqué rápidamente el número de celular de Sue. Sonó varias veces, y caí en su contestador automático. Ella sabía que llamaría alrededor de esta hora, así que volví a llamar cada dos minutos hasta que finalmente respondió. Debe haberles dicho que se callaran porque podrían oírse caer alfileres en la casa. —Oye, Bobby, ¿cómo está Albany? —preguntó Sue, sin aliento. También pude escuchar las risitas silenciosas de los hombres en la habitación. —Parece que estás sin aliento. —¿Estás bien? —le pregunté con preocupación fingida en mi voz. —Sí, tuve que correr escaleras arriba hasta el dormitorio para responder la llamada en mi teléfono móvil, se apresuró a justificarse. —Bueno, mi cliente canceló la reunión y voy a estar en casa en solo unos minutos. Me preguntaba si quería salir a cenar, le pregunté con voz tranquila. Por dentro, estaba más loco de lo que había estado en toda mi vida. —¿Vas a volver a casa ahora? —preguntó con voz nerviosa. —Suena genial. Solo necesito prepararme, cariño. —Nos vemos —dijo todo esto muy rápido y colgó antes de que pudiera responder. Me reí para mis adentros porque sabía lo que sucedería en solo un minuto, y seguro, cuatro personas completamente desnudas comenzaron a bajar mis escaleras hacia la sala de estar. Todos los hombres se vistieron a toda prisa, y Sue también se vistió y ordenó su ropa. Todos los hombres salieron corriendo al mismo tiempo, y Sue se puso unos zapatos y una chaqueta. Con ellos, caminó hacia la puerta y miró afuera, esperando que se fueran antes de salir ella. Si no hubiera estado tan emocionada, se habría dado cuenta de que mi auto estaba estacionado en la calle frente a nuestra casa. Todos los hombres comenzaron a gritarle algo, y ella salió al porche para escuchar de que estaban hablando. En ese mismo momento, cerré de golpe la puerta principal y la cerré con llave detrás de ella. Mi esposa solo vio mi rostro mientras cerraba la puerta e intentaba mirar a través de la ventana lateral y hablarme con un tono suplicante en su voz. El tiempo de hablar ha terminado, dije. Todos los otros hombres regresaron a mi porche y comenzaron a golpear la puerta principal. En cuestión de minutos, supe que querían recuperar sus carteras y llaves. Llamé al 911 y reporté que había personas tratando de entrar a la fuerza en mi casa. La despachadora dijo que uno de mis vecinos acababa de llamarla. Le dije mi nombre y dirección. Apenas dos minutos después, un oficial de policía se presentó en mi casa. Esperé hasta que la policía interrogó a mi esposa, luego abrí la puerta y salí hacia los dos oficiales de policía que estaban en el lugar. Oficiales, estos hombres violaron a mi esposa y quiero que todos sean arrestados, le dije a la policía. Esto provocó una reacción inmediata de los hombres. Todos comenzaron a gritar de inmediato. Fui invitado, ella misma lo quería, no violé a nadie, y ella lo quería de todos nosotros, todos, incluyéndome a mí, miramos a Sue, esperando una respuesta. Ella bajó la mirada y evitó encontrarse con mi mirada. En voz baja y llena de vergüenza, dijo, invité a estos hombres a mi casa. Tuve relaciones sexuales con ellos, y nadie me violó. Lo hice por voluntad propia. Todos los hombres parecieron aliviados de no enfrentar cargos por violación. En este momento, llegaron dos autos de policía más a mi solicitud. Anotaron los nombres de todos para su informe. Luego, el oficial de policía principal me dijo, si tu esposa invitó a estos hombres a tu casa, y todos tienen más de 18 años, hay poco que podamos hacer por ti. Sugeriría consejería o algo así, dijo esto mientras miraba a mi esposa como si fuera una pieza de suciedad en su zapato. Le dije a la policía que llamara un taxi y que la señora Thomas no estaría permitida regresar a la casa esa noche. Uno de los chicos llamó a un taxi porque descubrió que todos sus neumáticos estaban pinchados. También intentaron acusarme de tomar sus carteras y llaves, pero le dije a la policía que no tenía idea de que estaban hablando. Me di la vuelta y regresé al porche. Suece quedó con ellos hasta que llegó el taxi. Yo solo me quedé en el porche, y mis ojos lanzaban destellos. Mi esposa intentó subir al porche y hablarme, lo cual fue valiente en ese momento. Si supiera lo enojado que estaba y que llevaba un arma encima, podría haber salido corriendo en dirección contraria. Bobby, lo siento mucho, trató de decir algo, pero la interrumpí de inmediato. Me rompiste el corazón, y nunca te lo perdonaré. Jeff te llamó a, y creo que es apropiado. De ahora en adelante, te llamaré, y nunca volveré a usar tu nombre real. Si alguna vez necesitas hablar conmigo nuevamente, hazlo a través de Tad, y con ese último comentario, entré en la casa y cerré la puerta, dejándola allí parada. Ella corrió de regreso al grupo llorando, y Jeff trató de abrazarla. Ella lo empujó, y por alguna razón, eso me hizo sentir un poco mejor. Mi buen humor se desvaneció rápidamente cuando regresé a mi dormitorio. Toda la habitación olía a sexo. Por alguna razón, esto me enfureció, y comencé a destrozar toda la habitación. Tomé el colchón y lo arrojé al césped delantero. Fui al garaje y agarré mi caja de herramientas. Comencé a desmontar la cama y a arrojarla en pedazos al césped delantero junto con el colchón. Regresé al dormitorio y recogí el teléfono celular de sué del suelo. Revisé la lista de sus números y mensajes. Por supuesto, tenía correos electrónicos asquerosos, fotos e incluso algunos videos de algunos chicos que nunca conocía a mi esposa completamente desnuda. Sin embargo, juzgando por las fotografías, ella los conocía muy bien. Comencé a buscar bolsas de basura para poner toda su ropa, y tuve que reírme de mí mismo. Estaba atento a ella, pero esos días han pasado. Llevé todas las cajas de nuestro dormitorio al piso de abajo y coloqué el contenido de cada caja en un montón separado en el césped delantero. Luego, abordé todas sus cosas adicionales en la habitación de invitados. Aquí es donde tuve mi siguiente sorpresa. Moví todos los cajones de la cómoda de la habitación de invitados afuera, al igual que hice con los artículos del dormitorio de sué. El último cajón de abajo estaba atascado y no se abría completamente. No estaba de humor, así que saqué mi ira en mi cajón de la cómoda. Tiré con fuerza y escuché el crujido del plástico. Saqué el cajón y traté de abrirlo lentamente. Se abrió de inmediato, y pude ver lo que estaba causando el problema. Debajo del cajón había siete u ocho DVDs. Rompí uno de los estuches de plástico, pero el disco estaba en buenas condiciones. Mi corazón se hundió nuevamente cuando miré los discos. No pensé que pudiera sentirme peor, pero lo hice. Mientras descendí a las escaleras, mi mirada se posó en los títulos de los discos, y mi estado de ánimo se agrió. Al llegar a la sala de estar, organicé meticulosamente el contenido en estantes para inspeccionarlo más detenidamente. Lo primero entre ellos era metraje de sué con su amiga cercana a Sara en la residencia de Sara. Había asumido que sué estaba ayudando con reuniones en abonos martes y jueves, pero resultó que estaban participando en encuentros íntimos con hombres durante horas. Sué y Sara exploraban diversas formas de intimidad con múltiples parejas, lo que me hizo llorar hasta que los dos últimos discos llamaron mi atención. El primero mostraba a sué interactuando con su instructor de tenis durante las lecciones, que yo financiaba diligentemente. Asistía a estas sesiones todos los sábados, regresando demasiado fatigada para la intimidad de esa noche. El segundo disco revelaba la participación de Sué en un encuentro sexual en su lugar de trabajo, justo en la mesa de la sala de juntas, junto con Jeff, su jefe, y el superior de Jeff, Bill Evans, una figura prominente en la comunidad cuyo rostro aparecía con frecuencia en las páginas de los periódicos en varios eventos. Presenciar su explotación de mi esposa me dejó completamente desolado. Recuperando un sobre considerable, inserté un CD-ROM y una cinta de casete que contenía el metraje que había grabado previamente. Mi intención era entregar el sobrecompleto a mi abogado y confidente, Ted Ward, un amigo de toda la vida en quien depositaba una confianza inquebrantable. Nada más importaba en ese momento. Mi mirada se desvió hacia la computadora de Sué en el escritorio, y con un golpe en la barra espaciadora, cobró vida. Duplicaba meticulosamente cada archivo, correo electrónico, fotografía y video en una unidad externa, un proceso que consumió casi una hora. Una vez completado, comencé a escrutar el contenido de la computadora de mi esposa. Surgieron videos que mostraban sus actos íntimos similares a los de los CDS, junto con imágenes reservadas para sitios web para adultos. Adentrándome en sus correos electrónicos que abarcaban seis meses, descubrí correspondencia cuidadosamente oculta dentro de nombres de archivos inocentes. Entre ellos había mensajes intercambiados con Jeff y varios otros hombres, así como correspondencia entre Sué y Sara, la más reciente de la cual había ocurrido apenas una semana antes. Leer un correo electrónico en particular me estremeció, tentándome a alcanzar mi arma de fuego, pero resolví que ella no valía medidas tan drásticas. Necesitaba mantenerme firme. Solo un correo electrónico, de Sué a Sara, había provocado emociones tan intensas. En él, Sara preguntaba por qué Sué seguía conmigo en lugar de abrazar de nuevo la soltería, e instaba a Sué a articular sus cualidades ideales en un futuro esposo. Esto es lo que ella reveló en respuesta. Sara, no quiero hacer nada con él ahora. Bobby es tan leal como estúpido. Realmente siento que es solo cuestión de tiempo antes de que descubra mi estilo de vida secreto. No es completamente estúpido, es solo que el amor es ciego. Ha estado floreciendo un poco últimamente, y su barriga se está poniendo más grande cada día. A veces es difícil sentirme atraída por él cuando lo comparo con los chicos que tenemos. También odio las barbas y bigotes, esto lo hace ver, no sé, un poco repugnante, supongo. Realmente lo amaba en algún momento, pero la emoción de los últimos años es demasiado para renunciar. Su mejor amigo es abogado, y si interfiere, podría causar dificultades. Jeff y Bill del trabajo insinúan ascensos y aumentos de sueldo, también incluyendo una subida en sus pantalones. Me río. También quiero al menos una casa y un auto. Si hago todo bien, también puedo obtener un poco de pensión alimenticia cada mes además. Estoy deseando nuestra fiesta del martes. Debería estar allí si aún puedo caminar después de mi lesión de tenis. Me río. Dios, Tony es una máquina. Asegúrate de que obtenga el video del jueves pasado, esta fue la primera vez que hice ejercicio con tantos chicos al mismo tiempo. En cuanto al hombre de mis sueños, quiero que sea rico, leal, manejable y estúpido. Tiene que besarme el trasero cada vez que quiera y aún preguntar cuál trasero. Me río. No me importa el departamento de la habitación siempre y cuando no tenga dinero. Me río. Puedo conseguir todo lo que necesito en algún lugar fuera de la casa. A veces parece casi demasiado fácil. Maldición, Bobby está en casa ahora. Tengo que irme. Nos vemos el martes, llámame. Sue, mejor amiga. Leí esta carta tantas veces que casi pude memorizarla. Las palabras, repugnante, y, los últimos años, reclmente me lastimaron más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Era así como repugnante se sentía ella conmigo? ¿Estaba tan ciego de amor que me engañó durante más de dos años? Inmediatamente después de eso, me fui a la cama y me quedé dormido en el sofá. Me desperté temprano y llamé al trabajo. Repugnante no dormí bien y principalmente me revolví de un lado a otro. Llamando para decir que estaba enfermo en el trabajo, llamé a mi mejor amigo Ted Ward. Él era mi amigo al principio, pero también era mi abogado en la mayoría de los asuntos. Mary contestó el teléfono, ella era la secretaria de Ted, y la conocía casi tanto tiempo como a Ted. Esa mañana, pedí una reunión urgente, y ella dijo que él estaría en la corte todo el día. Mary, dile a Ted que me encuentre en una hora en su oficina. Si te molesta con alguna tontería, menciona el nombre de Tammy Brown, esto debería llamar su atención. Nos vemos en una hora, le dije y colgué antes de que pudiera responder. Comencé a vestirme, y luego mi teléfono celular sonó. Miré el número porque realmente no quería hablar con Sue en absoluto. Era un número desconocido, así que contesté el teléfono por si era Ted devolviendo la llamada desde algún lugar. Hola, señor Thomas, soy Bill Evans de la oficina de Susan. Si es posible, me gustaría hablar con usted sobre los problemas que ocurrieron ayer por la noche en su casa. Si le parece bien reunirse conmigo hoy en mi oficina, me gustaría ayudar a aclarar la situación para todos los involucrados. No estaba seguro de si sabía que tenía un video de él con mi esposa en su lugar de trabajo, pero sabía que estaba preocupado por dos grandes clientes de Jeff Davis, más mi esposa y Jeff eran valiosos para él. No creo que quisiera perder a sus valiosos empleados. También sabía que estaba preocupado por la publicidad negativa para su empresa y por sí mismo personalmente. Señor Evans, tengo una reunión importante esta mañana, pero prometo que lo llamaré de vuelta a este número antes del mediodía para arreglar algo para hoy, le aseguré en respuesta. Mi tono era tranquilo, y lo dije como si me estuviera hablando con cordura. Dios, él estaba a punto de llevarse una gran sorpresa. Mientras salía por la puerta, todavía podía ver lo que parecía una venta de garaje muy extraña. La cama rota y toda la ropa de Sue todavía estaban allí. Uno de mis vecinos ancianos me dio un pequeño saludo, y una expresión divertida apareció en su rostro. Sabía que iba a ser una maravilla de lunes, como dicen en el negocio de las noticias, era un suburbio. Fui al centro de la ciudad y comí algo. Tragué comida y fui directamente a la oficina de Ted. Mary me preparó una taza de café, mucha crema y nada de azúcar, realmente nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Santa Bobby, no sé qué tienes para Ted, pero mencioné su nombre, y me dijo que cancelara todas las citas para hoy. Podría usar un mes libre si quieres decirme quién es Tammy Brown, añadió bromeando. Tendrás que preguntarle a Ted. Por cierto, ¿dónde está él?, le pregunté. Dijo que estaría aquí enseguida, necesitaba reprogramar su reunión con el juez para la audiencia de hoy en la corte, me dijo. Justo en ese momento, entró por la puerta. Santa Bobby, Tammy Brown, debes estar en grandes problemas por mencionar ese nombre a mí. Ven a la oficina, y hablemos, Mary, no me conectes con nadie en este momento, dijo todo esto muy rápidamente. Tomé mi café, y él cerró la puerta para que pudiéramos hablar. Le conté sobre los eventos de la noche anterior y lo que había descubierto sobre el nuevo estilo de vida de Sue. Luego le entregué un sobre lleno de cosas que había recolectado, y fintilmente habló. Escuchó mi historia y nunca interrumpió. Pude ver las ruedas legales girando en su cabeza mientras recordaba los eventos de la noche anterior. También le hablé sobre la solicitud de Bill Evans para una reunión hoy. Bueno, Bobby, como dicen, primero lo primero. Te conozco desde hace mucho tiempo, y sé que estás devastado. ¿Hay alguna posibilidad de que tú y Sue hagan las paces? Me preguntó. Ted, si estuviéramos hablando de Katie, tu esposa, y vieras esos videos y leyeras los correos electrónicos, la dejarías en un instante. Quiero el divorcio, pero también quiero hacer mucho daño. No me iré tranquilamente en la noche, le admití. Está bien, primero demandaremos a Tony y a Leigh's Tennis Club, no podemos tocar a Sara porque ella es solo una buena amiga que juega con Sue. La compañía de Sue es un asunto completamente diferente. En segundo lugar, planeo demandar a los dos clientes que estaban en tu casa, así como a sus empresas. También iremos tras Jeff Davis, Bill Evans y su empresa, dijo. Esto podría ponerse feo antes de mejorar, Bobby, me dijo. No me importa, incluso si tengo que pararme en la calle y usar mis puños, voy a hacer que estas personas paguen por fastidiarme a través de Sue, le dije con enojo en mi voz. De acuerdo, Bobby, dime de nuevo que quería Bill Evans, y partiremos de ahí, me dijo Ted. Discutimos varias opciones diferentes, y la que más me gustó fue la última, un ataque frontal completo a la empresa de Sue sonaba mejor. Tenía unas bajo la manga con imágenes de video de Davis, Evans y Sue en su sala de juntas. Ted me dijo que como los jefes de Sue controlaban su posición, también puede llevar a un tiempo en la cárcel bastante serio. Me gustó como sonaba. Ted también insinuó que una vez que Bill Evans descubriera lo que teníamos en su contra, su actitud cambiaría, y nos ofrecerían algo de dinero. Le dije que si era menos de dos millones, podía besarme el trasero. Te diré que, Ted, que sean 2.5 millones. He visto tus honorarios legales antes, le dije con una risa. Ven esta noche a las 7 p.m., y Katie cocinará una deliciosa cena para ambos. Creo que podrías usar un descanso de casa, me exigió. Llamé de vuelta a Bill Evans y concerté una cita para las 2 p.m. Inmediatamente después de esto, Mary asomó la cabeza en la oficina. Ted, te están llamando en línea, le dijo. Mary, te dije que no recibieras llamadas, dijo, y se puso réplemente enojado. Lo siento, Ted, pero esta es Susan, quiere hablar contigo, y pensé que quizás querrías contestar, continuó Mary. Lo siento, Mary, va a ser un día largo, y apenas está comenzando. ¿Sabe ella que Bobby está aquí?, le preguntó. No que yo sepa, Ted, respondió ella. Dile que hablaré con ella en un minuto, dijo más suavemente mientras Mary salía rápidamente hacia el área de recepción. Bueno, apuesto a que ya descubrió que su teléfono celular, computadora y todos sus DVDs están desaparecidos. Apuesto a que estaba furiosa porque tiré todas sus cosas en el césped del frente junto con nuestra cama, le dije. Vaya, réplemente tuviste una noche ocupada. Déjame hablar, y no interfieras en la conversación. Como tu abogado, necesito aclarar algunas cosas ahora mismo, me insinuó, presionando la conexión. Comencé a escuchar una conversación de una sola vía, pero casi podía entender lo que ella estaba diciendo a Tad sin siquiera escuchar sus palabras. Hola, Susan, soy Ted. Sí, ya hablé con él. Bobby es un gran tipo y mi amigo. Pensé que de todas las personas, tú serías la que cubriría su espalda y no lo apuñalarías por la espalda. Sin excusas, Sue. No estoy de humor. Sí, voy a representarlo. Él tiene argumentos muy sólidos. Sabes que no será agradable, ¿verdad? Te hablaré, pero aplastaste a un hombre que siempre fue fiel contigo y te amó hasta la muerte. No creo que le importe lo que pienses. Mi mejor consejo es que consigas un buen abogado, lo necesitarás. Sí, Bilevans hizo una cita para la 1.40, aunque no creo que debas estar allí. Escúchame, Sue, si te acercas siquiera a la puerta exterior de la oficina y escuchas a través del vidrio, le diré a Bobby que se vaya y todo se desatará. Mejor espera y controla tus impulsos hoy. Sé que sacó tus cosas en el césped, pero así como tú puedes invitar a extraños a tu dormitorio, él puede tirar tus cosas fuera de la casa y en el césped del frente. Francamente, estoy sorprendido de que no haya disparado a nadie anoche. O sí, estaba con él, aunque con el propósito de defensa propia. Recuerda, pensó que te habían violado, esto se dijo en el informe policial. No lo sé, pero si fuera mi Katie, estaría en la cárcel ahora mismo. Creo que estaba acalorado bajo las circunstancias. En cuanto a tu computadora, teléfono celular y cualquier otra cosa que no estuviera en la casa esta mañana, tendrás que preguntarle al otro dueño de la casa. Quizás él dejó todo en el césped junto con tu ropa y alguien se lo llevó todo. Realmente no puedo decir. He completado toda tu documentación de garantía sobre la casa y ambos tienen los mismos derechos en la casa. Cómo elijan ejercer estos derechos depende de cada uno de ustedes. De acuerdo, se lo diré ahora mismo. Recomendaría que te quedes allí y dejes que Bobby viva en la casa hasta que todo se resuelva. No creo que sea seguro que estés en la misma casa con él en este momento. Escucha, Sue, incluso ahora tengo ganas de golpearte en la nariz, así que no insistas. Quédate con Sara y estaré en contacto. Por favor, haz que tu abogado me llame cuando lo tengas. Las lágrimas no te ayudarán ahora, Sue. Además de ser su abogado, también soy su amigo, tus lágrimas caen en oídos sordos. Puedo ser un bastardo despiadado cuando quiero y ésta parece ser la situación perfecta. Siempre te he apreciado y respetado hasta hoy. Lo siento mucho, pero verás un lado de mí que solo ven mis enemigos y malquerientes. No te gustará. De acuerdo, pero mantente alejada de él y no salgas de tu oficina ahora mismo. Él no quiere nada contigo. Adiós, terminó Tad y me miró. Creo que escuchaste la mayor parte de la conversación, me preguntó tristemente. Sí, solo desearía poder encontrarme cara a cara con ella de nuevo y decirle cómo me siento rectamente, aunque no creo que quiera pasar por el dolor de verla de nuevo, al menos no ahora mismo, le admití a mi amigo. Te diré que, Bobby, haz dos cosas por mí, me pidió, cambiando instantáneamente su estado emocional a positivo y optimista. Sácame estos videos. Tad me pidió que sacara de él sobre la cinta de video de la noche anterior, la cinta de video de Tony en el club de tenis y la cinta de video de Sue con el señor Davis y el señor Evans en su oficina. Le di los videos y me dijo que invitara a Mary a almorzar conmigo. Lo miré extrañado y él me respondió de inmediato de la misma manera. Creo que sería mejor si los veo personalmente para no alterarte a todos antes de nuestra reunión a las dos. No creo que ver este material te haga bien ahora y no quiero que te enfades antes de siquiera encontrarnos con Bill Evans. Supe que tenía razón y le agradecí, contándole la buena noticia a Mary. Ella me dijo que me llevara a algún lugar caro si Ted pagaba. Me reí y ambos salimos del edificio. Mary fue una compañera de cena maravillosa y me hizo olvidar todos mis problemas durante la siguiente hora. Cuando regresamos, escuché a Ted gritar mientras entrábamos por la puerta de la oficina. Entramos y él estaba de buen humor haciendo un baile de celebración en su mesa. Esta grabación es genial, Bobby. No lo puedo creer, me dijo. Puse una expresión divertida y triste en mi rostro y creo que finalmente entendió por qué. Oh, Bobby, lo siento mucho por no celebrar estos videos. Sé que Sue réplamente te lastimó. Estaba emocionado solo por lo que acabo de encontrar, me admitió. Bobby, ven aquí. Necesito que veas algo por mí, me pidió Ted mientras seguía sus instrucciones y me ponía justo detrás de él para poder ver sobre su hombro. ¿Viste toda la cinta que Tony hizo en el club de tenis con Sue? Me preguntó. No, solo vi algunos de ellos anoche. Traté de ver todo el metraje sin vomitar o salir a matar a alguien, le dije honestamente. Bueno, tengo una sorpresa para ti. Justo antes de que Tony y Sue terminen, comienzan a reunir a una pequeña multitud en el vestuario de hombres, el vestuario del club de tenis. No quiero decirlo, pero ella dejó que los otros hombres que estaban mirándola violaran después de que Tony terminara. No te lo digo para que te enojes o te pongas triste, sino por este hombre aquí mismo, Ted me dijo, señalando la pantalla en su escritorio. La persona a la que señalaba era un hombre mayor envuelto en una toalla. Tenía el pelo gris más largo y un bigote como el de un morsa. Me preguntó si lo reconocía. Ted puso el video en reproducción, y pude verlo quitándose la toalla y mostrando un miembro muy grande que cualquier hombre estaría orgulloso de tener. El único problema era que se acercó a mi esposa y la violó. Al minuto siguiente, estaba rodeada por otros cinco tipos esperando su turno para abusar de Sue. Ted, no tengo ni idea de quién es este tipo, pero supongo que tú sí, le respondí sabiamente. «Bobby, esto es para nuestra reunión de hoy en el club de tenis a las 4 p.m.,» me dijo. Ted estaba emocionado, y luego me explicó por qué. Sonreí cuando me contó su plan. Además de ser mi amigo, Ted era un abogado muy bueno. Me alegraba que estuviera de mi lado esta vez. Salimos de su oficina para dirigirnos al centro de la ciudad para nuestra reunión de las 2 p.m. con Bill Evans. Llevamos con nosotros un reproductor de DVD portátil, algunas fotografías que habíamos impreso antes de salir y algunos sobres legales. Entramos al edificio de Sue y nos dirigimos directamente a la oficina de Bill en el piso superior. La oficina de Sue estaba en el piso de abajo. Esperamos en la recepción hasta que nos invitaron a la oficina del señor Evans. Justo antes de entrar, sentí que alguien me miraba. Miré por el pasillo y vi a la mujer desaparecer alrededor de la esquina cuando me vio mirándola. Trata de adivinar quién era, me dije a mí mismo. Me alegré de no tener que lidiar con ella hoy. Ambos entramos en la oficina de Bill y estaba amueblada con muebles caros. En cada lugar de la pared había una placa, un premio o una fotografía de una persona famosa con Bill Evans. Tenía una bonita oficina y el primer pensamiento que me vino a la mente fue si tenía a Sue en esa habitación. Con ese pensamiento, réclimente comencé a desagradar a M. R. Evans más que nunca. Presenté a Tad y comencé a hablar. Hola, señor Evans, este es mi amigo Ted Ward y estará en la reunión que usted convocó hoy, le dije a Bill mientras todos nos dábamos la mano. Señor Thomas, Bob, pensé que esto iba a ser una pequeña reunión a puerta cerrada entre usted y yo, me preguntó el señor Evans. Bueno, pensé en llevar a Tad conmigo. Lo que sea que me diga a mí, puede decírselo a él, dije. No lo planteé para discusión, así que aceptó la presencia de Tad y comenzó a hablar directamente conmigo, ignorando a Tad. Esto le sacó una sonrisa a Tad. Sabía lo que venía, pero dejé que M. R. Evans hablara primero antes de pinchar su globo. Bob, ¿puedo llamarte Bob? Bill me preguntó. No hay problemas en absoluto. De hecho, pensé que sería bueno tener a Jeff Davis en esta reunión también. No sé si es posible, pero también se aplica a él, le dije al señor Evans. Pensó por un momento y presionó el botón del intercomunicador. Julie, dile a Jeff que necesito que esté en mi oficina ahora mismo. Dile que deje lo que esté haciendo y venga aquí ahora mismo, ordenó. De acuerdo, Jeff estará aquí en cualquier minuto. Mientras tanto, permíteme decirte lo arrepentido que estoy por todos los problemas que Jeff y Sue han causado en tu vida. Sé que anoche debe haber sido terrible, pero si trabajamos en esto juntos, tal vez podamos ayudar a todos los involucrados, dijo Bill optimista. ¿Qué quieres decir, señor Evans? Le pregunté, esperando la llegada de Jeff. Reprimente me gusta tu esposa, Sue. Bill dijo esto, pero fue interrumpido cuando Jeff entró por la puerta. Se detuvo en seco y parecía que iba a darse la vuelta y salir, pero Bill le ordenó que se sentara. Se sentó con renuencia y ni siquiera me miró. Bob, solo quería decir que reprimente me gustaba Sue, casi como a una hija, comenzó a hablar cuando Thad lo interrumpió. ¿Estás diciendo que también te gusta el incesto, señor Evans? Thad preguntó, sorprendiéndolo completamente. Empecé a reírme para mis adentros porque sabía a qué se refería el comentario de Thad. ¿Lo que dijiste, me gusta el incesto? ¿Qué demonio significa esto? Preguntó Thad con indignación justificada. Bueno, déjame mostrarte. Como dicen, una imagen vale más que mil palabras, Thad les dijo, poniendo el reproductor de DVD en el escritorio de Bill. Estas son capturas de pantalla del video que verán en solo un minuto. Thad se las entregó a Jeff, no a Bill. Los ojos de Jeff se abrieron como platos y lentamente se las pasó directamente a Bill. Las fotografías mostraban a Bill y Jeff emparejados con mi esposa, y no había dudas sobre quién estaba en la imagen ni qué estaban haciendo. Incluso creo que Bill reconoció su propia mesa de conferencias donde él y Sue solían tener relaciones sexuales. Jeff, ¿vas a decirme que fuiste lo suficientemente estúpido como para grabar esto en video y incluso repartir copias? Bill preguntó, casi sin palabras. Estaba claro que Jeff no tenía respuesta en ese momento y estaba completamente desconcertado. Bueno, señor Evans, así es como va a suceder. Oh, por cierto, soy el abogado de Bobby y también su amigo, así que déjenme decirles lo que queremos y cómo queremos que lo manejen, dijo Thad a la audiencia atónita. Disfruté cada minuto de eso. Primero, Sue conservará su trabajo. Punto. Bobby siente que necesitará un trabajo, y parece llevarse muy bien con todos aquí, dijo esto a Bill con un ligero guiño. En segundo lugar, el señor Davis ya no es bienvenido aquí. Punto. Sue se queda, y este tipo se va, dijo Thad a Bill, señalando al atónito Jeff. En tercer lugar, queremos que nos haga una oferta monetaria que no insulte nuestra inteligencia. Solo consideraremos su primera oferta y responderemos, sí o no, dentro de cinco días hábiles. Planeamos ir a juicio antes de que finalicen los dos meses y tal vez antes, si es necesario, antes de que pudieran decir algo, Thad presionó play y giró la pantalla para que Bill pudiera verla. Mostraba a ambos hombres poseyendo a mi esposa una y otra vez en su sala de conferencias. Jeff no necesitaba verlo ya que era el responsable de la grabación del video. Bill solo miraba con la boca abierta. Pude ver los engranajes de su cabeza trabajando a toda marcha. Pensaba en cómo salvar su negocio, su reputación, su vida familiar y, lo más importante, su dinero. Sabía que algo iba a suceder pronto. Jeff, cuando estos señores se vayan hoy, tendremos una conversación muy seria sobre tu futuro empleo aquí. Hablaré con mi abogado y veré si podemos llegar a un acuerdo que te haga un poco feliz. Ambos entienden que esto podría ser muy malo para el negocio si se llega a saber antes de que se considere mi propuesta, dijo Bill, pensando en voz alta. No te preocupes, señor Evans, mantendremos tu secreto hasta que veamos tu propuesta seria. Sin embargo, no tendría prisa por despedir a M. R. Davis en este momento. Puede que tenga algunas copias adicionales del videotap. Puede usar esto como ventaja si no lo hacemos. Usted y el señor Davis pueden discutir esto ustedes mismos. Además, participar en relaciones íntimas con un empleado conlleva posibles consecuencias legales, incluida la prisión, y podría afectar negativamente su posición profesional y su avance, les advirtió Tad mientras nos levantábamos para partir. Tad recuperó el reproductor de DVD y las fotografías que habíamos presentado. Al salir de la habitación, dejamos a Bill y Jeff al borde de una discusión franca. Me acerqué a Tad para preguntarle algo, pero me dijo que me callara hasta que saliéramos. No noté a mi esposa parada en la esquina tratando de escuchar nuestra conversación, pero él sí. Lo último que escuché fue al señor Evans gritando en el intercomunicador de Julie, trae a su E. Thomas aquí inmediatamente. Sonreí porque sabía que sería una reunión divertida. Bill pronto descubriría que encontré su DVD en nuestra casa. Cuando salimos, le pregunté por qué le dio a Jeff una salida al decirle que usara su propio video contra Bill. Divide y vencerás, como siempre dicen, me dijo Ted. Será mejor si no actúan como equipo, sino que cada uno está por su cuenta. Así, si Bill nos hace una oferta juguetona, empezaremos a jugar uno contra el otro. También sé que Jeff y Bill tienen familia y van a la iglesia, aunque no lo sabrías por los videos que están filmando. No quieren sacudir el barco familiar en este momento, me dijo sabiamente. Al salir del edificio, me di cuenta de que este sería ahora el lugar donde mi esposa me engañó, en lugar del orgulloso lugar donde trabaja mi esposa. Me sentí triste por este pensamiento, al igual que muchos otros en mi cabeza. Ted me devolvió a la realidad. Bueno, tomemos una cerveza antes de nuestra próxima reunión a las 4 p.m. en el club de tenis. Los dos podríamos usar una copa en este momento, y necesito preguntarte algo, pero aún no estoy seguro de cómo hacerlo, Ted me dijo mientras íbamos en coche hacia el club de tenis. Entramos en un lindo bar-restaurante al lado del club de tenis. Ted pidió dos cervezas y comenzó a hablar conmigo. Bobby, creo que Bill avanzará una oferta, pero solo por un poco menos de un millón. Sé quién es su equipo legal de otra firma, y son muy buenos. El personaje principal también es realista. Lo llamaré mañana y le haré saber que una oferta baja y mala no será buena ni para el negocio ni para la vida familiar de su cliente. Les ofreceré hacerlo por alrededor de 3 millones o simplemente olvidarnos del asunto por completo, me dijo. Después, necesito saber si la oferta no es aceptada, lo cual puede ser si puedo arrastrar a Susan por el barro. No seré amable con ella por nada del mundo. No puedo hacer otra cosa que lo que sé que ganará el caso. Será mi desagradable trabajo como tu representante legal si llega a eso. Es posible que no te gusten todos los detalles que podrían hacerse públicos sobre Sue, tu matrimonio y posiblemente tu vida sexual. La haré lucir como la mujer caída que se ha convertido. No sé si has pensado en esto en absoluto, Ted añadió en el último minuto. Sí, realmente lo he pensado. Soy una persona más grande de lo que cualquiera de estas personas piensa que soy. Si esto necesita hacerse, tienes mi bendición, pero me gustaría seguir la ruta de la oferta de dinero antes de volvernos locos, insinué a Taz. De acuerdo, primero veremos que tiene que ofrecerte Bill. Sin embargo, si es una porquería, completaré todos los documentos necesarios el mismo día. También usaré mis contactos en los periódicos, así como mis amigos en tres estaciones de noticias locales. Estarían encantados de obtener algunas muestras de cinta de video o fotos, incluso si tienen que poner barras azules frente a las partes jugosas, como dicen en las sitcoms. Ted, siempre has estado ahí para mí, y confío en tu juicio. Solo desearía que todo este lío nunca hubiera sucedido. Era más divertido ser un marido ignorante que ser públicamente cornudo por una esposa infiel. Todavía tienes mi permiso para hacer lo que sea necesario. Después de todo, no comencé esto, pero lo terminaré pronto, le dije con enojo en mi voz. De acuerdo, Bobby, no hay problema. Ahora discutamos el material para nuestra próxima reunión. Este tipo, el señor Harry Rayel, es el propietario del Ace Tennis Club. Este es el tipo que señalé en el video en mi oficina. Me dijo que dirá que los adultos serán adultos y que no podrá hacer nada por nosotros. Incluso el entrenador de tenis de Tony puede ser despedido solo para mostrar. Luego podría contratarlo de nuevo la próxima semana. Lo comprobé, y Tony es muy popular allí, especialmente entre las damas, si me entiendes. Podría contratarlo de nuevo para salvar la cara con los miembros del club. Pero recuerda, Bobby, son principalmente hombres quienes pagan las cuotas del club, y las mujeres también van. No olvides este hecho porque será importante para tu interacción con el señor Rayel, me dijo cómo eran las cosas. Llegamos justo a tiempo, y se podía notar que al señor Rayel y a Tad no les gustaban el uno al otro. Esto quedó claro desde la primera vez que Rayel habló. De acuerdo, Ward, tú convocaste la reunión, así que terminemos. Quiero terminar con esto lo más rápido posible, nos dijo Harry Rayel Assad sin ningún tipo de amabilidad. Señor Rayel, este es Bob Thomas, dijo, asintiendo en mi dirección. Y su esposa es miembro de su club. Nos hemos enterado de que Tony Simba, su instructor de tenis, estaba teniendo un romance con la esposa del señor Thomas. Queremos saber qué planea hacer al respecto, concluyó Tad. Esperó a que Rayel hablara, pero incluso yo sabía que él se haría cargo de todo y, en pocas palabras, enviaría a Tad al infierno. Mira, lo que dos adultos hacen en la privacidad de su propia casa en su tiempo libre es cosa de ellos. No soy su madre, así que deja de perder mi tiempo, nos dijo Harry Rayel. En cuanto a ti, señor Thomas, si no puedes hacer feliz a tu esposa en el dormitorio, no vengas a llorar y culparme si ella engaña tu triste trasero. Hay muchas esposas infelices que van al Ace Tennis Club. Algunas de ellas siguen regresando por el servicio personal que mi personal les brinda, si me entiendes, dijo Harry, guiñándome un ojo. Habría alcanzado y lo habría golpeado, pero Ted agarró mi muñeca y me susurró que mantuviera la calma y siguiera su ejemplo. ¿Ves, Harry? Estás operando bajo la suposición de que esto sucedió fuera del club y que sucedió sin el pleno conocimiento y aprobación de los propietarios. Sería incorrecto que asumas eso, Harry, le dijo Ted, sacando un reproductor de DVD y colocándolo en su escritorio. Ted presionó play y giró la pantalla hacia Harry. Esto fue una señal de que Harry estaba tirando la toalla y empezando a tener relaciones con mi esposa. Estaba claro que no le gustaba el aspecto de la grabación de video. Ted comenzó a hablar antes de que Harry tuviera la oportunidad de pensar. Harry, tú, con pleno conocimiento de esto y con la complicidad de tu colega de trabajo, aprovechaste los servicios de un miembro pagador de tu club, la señora Susan Thomas, una mujer casada, incluso recibiste sus cuotas del señor Thomas. Ahora él es un cliente insatisfecho, Ted le dijo al muy callado señor Rayel sobre esto. Cuando esto salga a la luz, todos los hombres, es decir, los hombres que pagan cuotas, querrán saber si su esposa está teniendo relaciones sexuales aquí cuando también pagan las facturas. Tendré que citar a todos los que estaban en el vestuario ese día. No estoy seguro de que ellos, es decir, aquellos que están casados, estén muy contentos contigo por esto, Ted comenzó a decirle en un tono casi de cuento de hadas. También casi olvidé sobre la expectativa razonable de privacidad, incluso al grabar el vestuario en primer lugar. Harry, cuando termine contigo, tu club ya no será el faro de la comunidad que alguna vez fue, y también creo que tus arcas bancarias estarán un poco más ligeras en el futuro cercano, Ted agregó para una mayor persuasión. Entonces, lo que queremos es que nos hagas una oferta seria y me llames de inmediato. Si haces esto de manera oportuna, puede ahorrarte muchas molestias y pérdidas de dinero, finalizó Ted. Si eso es todo para lo que vinieron estos chantajistas legales, fuera, nos dijo Harry Rayel mientras Ted tomaba el reproductor de DVD con una sonrisa y lo apagaba. Ah, por cierto, saluda a Tito Martínez, dijo Ted a Harry, saliendo de la habitación. Vete al infierno, Ward, eso fue todo lo que Harry pudo decir en respuesta. Ted cerrió todo el camino de regreso al estacionamiento. Fue muy divertido. Así que ahora estamos esperando sugerencias, me dijo Ted mientras íbamos a su casa para una deliciosa comida casera. Para finales de semana, Bill Evans había ofrecido poco menos de 2.7 millones de pesos para mantener a Sue como empleada suya. Jeff Davis fue despedido después de que estúpidamente le dio a Bill Evans todas sus cintas de video y no tenía nada más en su contra, así que Bill simplemente lo despidió y no hubo mucho que el pobre Jeff pudiera hacer. Fui tras los dos idiotas que estaban con mi esposa la noche que la sorprendí con Jeff. Eran dos de los grandes clientes de Jeff. Bueno, ninguno de los dos quería publicidad ni desde el punto de vista de la empresa ni para ellos mismos, así que cada uno me ofreció un millón para que me fuera. Harry Rayel no quiso ofrecer nada y nos dijo que lo demandáramos. Lo hicimos y perdió 3 millones. Cuando terminamos con él, tenía tantas preguntas sobre quién era quien en el club que perdió la mitad de sus miembros del club y se vio obligado a renunciar a todos los demás. Creo que pensó que podría salirse con la suya, pero al juez no le gustó la grabación de las habitaciones privadas. Tampoco le gustó cuando la gente tenía esposas de otras personas. Le di a Sue una casa y un automóvil como ella quería, aunque no tuve que pagarle ni un centavo de pensión alimenticia. Solo la vi dos veces en la corte. La llamé una ambas veces cuando le dije hola y eso la hizo llorar. Siempre me pregunté por qué estaba llorando ahora y no antes. Ella empezó toda esta mierda en mi vida. Por ser el peor momento de mi vida, conseguí más dinero del que jamás había tenido. Fui inteligente y seguí el consejo de Ted. Todavía duele y lo llevo conmigo hasta el día de hoy. Todos los eventos de ese terrible año que acabo de describir me vinieron a la mente en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera noté a nadie hablándome hasta que me desperté de mi pesadilla de flashback y escuché al gerente del restaurante preguntando si podía ayudar. No estaba seguro de cuánto tiempo estuve parado allí sin moverme, recordando el pasado. Sacudí la cabeza para despejar mis pensamientos y regresé al restaurante. Lo siento, estaba pensando en un problema que tuve una vez que vi la fiesta a la que vine a ver, así que gracias de nuevo, le dije al gerente, quien me dio esa extraña mirada que la gente suele dar a una persona mayor que no tiene todo en casa con un propósito específico. Me dirigí directamente a la mesa de mi ex esposa. Creo que la sorpresa la golpeó primero. Cuando estuve casado por última vez con Susan, estaba pasado de peso y tenía el cabello largo y una barba. Me permití tomármelo con calma por mi dolorosa rodilla de una vieja lesión de béisbol. Eso es lo que me dije en ese momento, pero simplemente me acostumbré a mi vida y a mi esposa. Ahora tenía el cabello corto, delgado por hacer ejercicio cada dos días, y mi rodilla estaba arreglada gracias al dinero que obtuve de la compañía de Jeff y Bill. Mis trajes ahora eran caros, y siempre trataba de lucir bien en público. Decidí hablar primero. Te ves genial hoy. Casi olvidé lo bien que te veías, dije, tratando de hacerla hablar. Todavía sabía cómo presionar sus botones, y lo hice a propósito. Me llamo Susan, Bobby. ¿Por qué no me llamas por mi nombre? Me respondió, con la misma ira. Oye, no te dije tu nombre. Sabes quién lo hizo. Simplemente creo que es apropiado. Te dije hace tres años que me rompiste el corazón, y siempre te referiré así, le dije, sobre esto cuando el tipo que estaba a su lado comenzó a protestar y levantarse de su asiento. Sue lo empujó hacia atrás y le dijo que no armará un escándalo. Lloró un poco, y su maquillaje se corrió. Su novio dijo, ve a retocarte la nariz, Sue, y arregla tu bonita cara. Yo me encargaré de esto por ti, y con estas palabras, ella se levantó, me miró a los ojos, y yo la miré con una sola mirada. Debo haber mostrado todo el dolor que había estado llevando dentro de mí durante los últimos tres años. Ella lloró de nuevo, aún más fuerte. Me sorprendió que todavía tuviera algún sentimiento por mí, o tal vez todavía se sentía culpable. Creo que fue una mezcla de ambas cosas. Espero que te hayas ido cuando regrese, me dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Acabo de notar el anillo de compromiso muy grande en su dedo anular mientras se secaba los ojos con la mano y entraba al baño de damas. Supongo que eres Bob Thomas, el exesposo de Sue, me preguntó, con disgusto en su voz. Sí, y debe ser el nuevo sueño hecho realidad, le dije, sobre eso cuando vi aparecer la ira en su rostro. Soy el director financiero de Sue, y si fuera tú, dejaría de llamarla así, intentó decirlo valientemente, pero pude ver que realmente no quería armar un escándalo. Hice esto para hablar contigo a solas. Tengo tres preguntas para ti, y desapareceré de tu vida para siempre, le dije, sobre esto, lo que trajo una expresión de interrogación en su rostro. Una vez estuve en tus zapatos, y simplemente no quería que nadie más sufriera mi destino de nuevo. Supongo que ella te dijo que era un esposo de mierda, que la golpeaba o la descuidaba, o que era un mujeriego, le pregunté sobre eso, y vi que eso era exactamente lo que ella le había dicho. Bueno, no estoy aquí para defender mi reputación contigo. Sinceramente, no creo que nada bueno salga de ello. Solo quería saber. Primero, si Sara todavía organiza sus fiestas Aben en su casa los martes y jueves, le pregunto. Su ayuda a Sara a vender decoraciones en sus fiestas los lunes y miércoles. Muestra cuanto recuerdas, le respondí. Bien, sigue tomando lecciones de tenis los sábados, pregunté rápidamente. Sue juega al tenis con una raqueta los domingos. Vaya, tienes una memoria de mierda después de estar casado con ella durante tanto tiempo, dijo con triunfo en su voz. Bien, última pregunta. ¿Alguna vez has mirado debajo del cajón inferior del tocador en tu sala de estar? Pregunté rápidamente. No, ¿por qué demonios debería hacerlo? Objetó. Las tres preguntas que te hice son porque ya no estamos juntos. Todavía tengo todos los materiales sobrantes del divorcio en mi oficina, correos electrónicos legales de Sara y horas de cintas de video. Siempre he llevado esto conmigo durante los últimos tres años, así que pensé que deberías tenerlo, dije, sacando un papel muy viejo y doblado de mi billetera. Esto es lo que escribió a Sara cuando ella le preguntó cómo deshacerse de mí antes de que descubriera que me estaba engañando. No la conocía en absoluto. Después de leer esa carta, y probablemente todavía no la conozco del todo, pero todo se trata de ti, dije, entregándole el papel. Sin embargo, conocía muy bien a Sue y sabía que era una persona de hábitos compulsivos. Siempre hacía lo mismo de la misma manera cada vez. A veces me volvía loco. También tenía la sensación de que solo porque tuviera un hombre nuevo, seguiría haciendo lo que siempre hacía. Parecía indeciso para tomar el papel, pero creo que la curiosidad pudo más que él. Extendió la mano y abrió el correo electrónico. Lo he llevado conmigo durante los últimos tres años, y de vez en cuando, lo he releído e intentado mejorar mi vida para que ninguna mujer vuelva a escribir eso sobre mí. De todas las cintas de video y otras cosas, este correo electrónico fue el que más me afectó. Creo que por eso todavía lo llevaba conmigo. Este es el mismo correo electrónico que describí anteriormente en mi historia, Peter leyó la carta lentamente y la colocó sobre la mesa. Sacó un bolígrafo, escribió una nota en ella muy rápido y, para mi sorpresa, dejó el restaurante. Sin mirar atrás, sin agradecerme, nada. Tenía una expresión completamente impasible. Me incliné y miré lo que había escrito en su antiguo correo electrónico. Volveré a casa en un minuto. Por favor, quédate aquí, y te llamaré de vuelta en quince minutos. Por alguna razón extraña, necesito mirar debajo del cajón inferior de mi cómoda de la sala de estar. Vuelvo enseguida, Peter. Sabía que había visto la luz, aunque no le gustara. Algo me decía que había dado en el clavo en los tres problemas. El correo electrónico fue la gota que colmó el vaso, y creo que necesitaba verlo por sí mismo. Dejé una nota antes de arreglar la mesa de Suey y me fui. No había forma de que me quedara en este restaurante con nadie esta noche. Regresé al vestíbulo y llamé a mi cliente. Dijeron que de todos modos llegaban tarde y no les importaría reprogramar la reunión. Justo antes de irme, eché otro vistazo a la mesa. Suey regresó a la mesa y buscó a Peter. Se sentó y miró su antiguo correo electrónico y la nota de Peter debajo. Su rostro se puso blanco como un fantasma cuando reconoció su antiguo correo electrónico y lo que Peter le había escrito. La última vez que vi a mi esposa, estaba llorando tan fuerte que todo el restaurante la estaba mirando. Realmente me dio lástima por ella, pero al mismo tiempo, no me importaba. Esa fue la última vez que la vi. Todavía me pregunto si Peter encontró algo debajo del cajón de la cómoda. Suey, llorando, me dijo que lo había hecho. Gracias. Gracias. Gracias.